¡Muy buenas chavales! ¡Es Caramelo! ¡Y estamos en Minecraft! Está por aquí Kirsa ¡Hola! Está bien Alice McGonagall ¡Horí! En fin, hoy me ha dicho Kirsa que al levantarse uno de sus hámsters le ha dicho algo leído ¿Qué es lo que te ha dicho uno de esos hámsters, Kirsa? ¿Eh? Cuéntemele Que había comportamientos extraños de la aldea de la que venía ¡Uy! ¿Cómo que comportamientos extraños? ¿Qué clase de comportamientos? No sabemos que pasan cosas que los aldeanos desaparecen y vuelven a aparecer otra vez allí ¡Uy! Con tesoros raros y cosas ¡Uy! Entonces pues... Eso hay que verlo, eso hay que verlo ¡Uy! ¿Puento así hay que verlo? Pues bueno, vamos a ir preparando la comidita ¿Dónde está mi comidita? Bueno, nuestra comidita ¿Cuál de ellos es? Va, va ¿Es aquí? Va, va Ah, no, aquí no es Toma, toma ¿Madera? ¿Que soy un captor? No, la madera es mía ¿Qué me ha visto? ¿Cara de captor o qué? Un montón de platos Es un plato... No me acuerdo si es chino o coreano Bibimbap Pues tiene muy buena pinta Pero está bueno Y tiene muchas proteínas Sí, ese crepe es coreano Porque el bien somos chino Vamos a probarlo, a ver Bien ricote Bueno, y Safi, ¿dónde viene? Pues digo, Safi y Alice Ya voy, ya voy, ya voy Vale, pues tú dirás Porque yo la verdad es que no conozco la aldea He de decir una cosa, ¿vale? Y es que yo también al levantarme He visto que nuestro mundo ha cambiado Y ahora donde estaba mi casa Ya no está mi casa Hay otra zona Así que esto ha sido todo un poco locurote Pero bueno, seguramente en esta aldea Encontremos las respuestas a todo lo que ha pasado Sí ¿Ves mi hámster? El que llevo en el hombro Ah, sí Bien bonito Pues ese es el que me ha dicho todo Así que él es el que no Vale, pues que vaya el primero por si acaso Venga Pues adelante Vamos a proseguir esta aventura Es de noche Así que va a estar perfecto Salgan ustedes Ahí está, cierra la puerta por si acaso ¿Por dónde es? Let's go Está a un poquito de distancia Está detrás de esa montaña enorme que vemos por ahí Tenemos que pasar todo ese bosque ¿No? No Oh, madre mía El hámster ese que tiene es de la visión extra Sí Mira la bruja Yo creo que no me acercaba Mira, esta es mi casa, ¿vale? Pero ¿qué ha pasado? Han desaparecido todos mis cultivos Han desaparecido mis animales Incluso se me ha cambiado todas las zonas Cuidado con el háster que se os come el gato Algo está pasando Sí, sí, sí Pero no te preocupes Que vamos a abriguarlo O eso espero ¿Cómo veis? Vamos por aquí Mucho cuidado porque es de noche, ¿vale? Hostia, sí Joder, menos mal que me has dicho No me habías fijado, ¿eh? Sí, te lo prometo Menos mal que me has dicho ¿Se lo significa eso? No Que es de noche Ah, vale Vale, como veis Llevo la skin del dios Margarito Así que llevaré todo su poder Y obviamente la belleza también Es algo que... Uy, madre mía, hay tigres Yo temo más a los tigres Que a los zombies, ¿eh? Yo es que creo que nunca me enfrento a un tigre, la verdad Vale, estamos rodeando un poco Sí, sí, sí Rodea, rodea Subir del todo, la verdad Que es un poco más Ah, ¿qué? ¿Es aquí arriba? Sí O sea, en plan arriba al fondo Arriba al fondo Podemos intentar subir si queréis Pero yo ya estoy abajo de la montaña ¿Pero no hay que subir? Hay que atravesarla ¿Atravesarla? ¿Qué te quiere decir? Yo atraveso entera Tengo una palada de diamante Hombre, a ver A atravesarla Por debajo Quizás no Tú, si quieres Coge tierra Y subimos Vale, ya estoy subiendo Yo voy afiando una escalera Estupendo Me cago en 10 Tierra a mí Me cago en 10 Hay que pasar a enterar Lo que veo, ¿no? No veo una mierda Vale, espero No confundirme Porque... ¡Hostia, un tigre! No pasa nada No pasa nada Tengo bastante buena armadura ¿Por qué? Os he perdido Esperadme Esperadme No, si nos ves en el mapa Sí, sí, pero... Hay que atravesarla entonces, ¿no? A ver si... Sí, sí, para adelante Para adelante Pero no es en la montaña Es detrás, por lo que veo, ¿no? Es detrás Vale, vale, vale Madre mía, que hay que jale yo, compañero Lo que no te digo Es porque hemos salido de noche Y no de día, pero bueno Este hámster viene de Far Far Away Porque nos gustan mucho las aventuras ¿Sí? ¿Tu hámster ha venido de tierras muy, muy lejanas? Sí, pues... ¿No ves que han pasado cosas muy raras? ¿La verdad es que eso? No ha podido ser al lado de nuestra casa Nos habríamos enterado ¡Hostia, estás aquí ya! ¿What the fuck? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eh, un pony! Mi hámster, que también me da velocidad extra ¿Qué te pasa? ¡Alice! ¡Muy esqueleto! ¡Muy esqueleto! Mirad en el mapa Alice ha tomado por saco ¿Eso qué es? Ah, que son lobos ¿What the fuck? ¡Huye, huye! ¡Huye, Margari! Me dice mi hámster que vamos bien ¿Sí? Ya voy, ya estoy llegando Yo no lo escucho Así vas a estar un poquito loca ¡Ay, otro esqueleto! No, no, yo lo oigo Vale, aquí ya veo luces Esto es la aldea entonces, ¿no? No ¿Cómo que no? Sí, ¿no? Lo que estás viendo es lava No, hombre ¿Eh? ¿Se ha ido en la aldea delante? ¡Mendruga! No lo ve a la aldea delante Vamos, ves una casa... O sea, una casa... Ves una... Ah, tú estarás más alto que yo entonces Sí Mira, se ha caído un pescado Estoy abajo, estoy abajo Vale, vale Digo, no sé Digo, ve montañas gigantes Pero luego la casa con 18 mil Me insulta ¡Ay, me está pegando! Venga, Alice Que tú puedes Tengo que matarlo Es uno de estos pequeñitos Me va a matar, ¿eh? ¡Uf! Vale, vamos a esperarla Y ya de paso se hace casi de día, ¿no? Pues sí, mira Kailin Kailin... ¡Me mata! Vamos a esperarla para explorar, ¿no? No, no me mata ¡Venga! Venga, te esperamos Te ayudamos Oh, mira todo el trigo que hay por aquí He conseguido todo el trigo que hay aquí Oye, ¿habéis investigado a vosotros esta aldea? Que a vosotros sí me habéis dicho que bien No, pero sí El hámster ha venido de aquí Es que con... Hasta nuestra casa Ahí es donde lo cogí yo, ¿sabes? Y eso es que me dijo... Pues tampoco es tan tan lejano el hámster Vaya fantasma te ha hecho Bueno, a ver, hemos tardado un poquito De muy, muy lejos, dice Madre mía Vaya hámster Mira que me he dado zanahoria hasta que vea Mira Kailin A ver, lo que tengo ¡Ay! Por insultar a mi hámster Oye, pero bueno ¿Esto qué es? Ya, ahí la llevas No, insulta tú Pero... ¿Qué le he dicho a tu hámster? Cuéntemele Es que era un fantasma Hombre, un fantasma así que es, la verdad Se ha ofendido y me ha hecho pegarte Me ha dicho que te pegue Sí, claro Alice, ¿dónde estás? Ahí la veo Está ahí, está ahí ¿Cómo va a hacer vida? Ahora bien Más o menos Vale Vale, genial Pues vamos a explorar ¿Qué es lo que está pasando aquí, no? Hostia Cuidado que hay esqueletos zombi arqueros Tened cuidado Que no veo nada Vale, y si vamos para allá directamente O vamos a explorar el primero esto Vamos a ver ¿Qué es lo que está pasando? O sea... Vale, vale, vale Investiguemos pues, mijitos Investiguemos pues Las personas desaparecían ¡Eh! Si están aquí todos dentro Si desaparecían Aparecían con muchos premios ¿Ah, sí? Y tres oros y cosas Mira, esto Ah, sí, sí, sí Aquí están todos metidos ¿Esto qué es? ¡Uh! Hay un montón de gente Yo estoy rojo por si acaso Yo no he visto nada ahí Eso me huele regular Vale, hay un montón de casas Hay una casa aquí arriba A ver Voy, pues ya ve que Faja, no puedo saltar Ahí arriba hay un par de Fisherman ¡Adelante, comero! No me deja bajar, tío ¡Guau, es mi enemigo! Pues mira, le truco a la casa, tío Que sabe de qué era Gracias Es que las casas lo hacen Vamos, para... No eres chico perdido, ¿eh? No quepo Camino, camino, camino Mira, tiene otro huerto aquí arriba He puesto ahí un esto Perfecto ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has visto? ¿Qué han escuchado tus ojos de elfo? Pues me he venido al huerto A robarles cosas Y había un cartel ¡Ven! Voy ¿Dónde estás, a ver? Hay un Creeper ¡Ay, Dios mío! Vaya Bueno, no pasa nada ¡Uy! Mira lo que hice por aquí Subid Si estáis preparados Y si ya he subido ¿Qué hago? ¿Bajo? Porque yo... Hay que seguir subiendo, ¿no? Ah, pues vamos a subir Vale ¡Vamos, Alice! ¡Te pesa el culo! ¿Qué pasa aquí? Un archienemigo ¡Uy! Es asesina ¡Uy! ¿Qué pone aquí? Pone audaz Fuerte o mamadísimo Y valiente Hay que elegir ¿Esto qué serán? ¿Portales a otras dimensiones? ¿Quién es el audaz? ¿Quién es el audaz? ¿Quién es el mamadísimo? ¿Y quién es el valiente? Yo soy la cabra esta ¡Eh! ¡Me pido audaz! A ver ¡Me pido este! Vale Valiente, entonces ¿Esto qué pasa? ¿Me monta ya? Sí Vale ¡Uy! Vale, aquí pone algo Vamos a ir hacia acá Pone este teleport Está... Es que sí, lo que tú quieras Vamos a darle a ver qué es lo que pasa Está cargando un poquito ¡Hostias! ¡What the fuck! ¡Hostia! Madre mía Me ha destrozado tú ¿Qué es esto? No sé, pero me ha destrozado Con esa mierda tú Madre mía Qué hostia me ha pegado tú Vale, pues Dice Buena suerte Saliendo de aquí Prisioneros de Azkaban ¡Uy! ¿Dónde se supone que estamos? ¿Dónde se supone que estamos? ¿Eh? ¿Amantes de Harry Potter? Mira, mira, mira Oye Blasfemes Vale, a ver Se supone Según parece Que somos los prisioneros De Azkaban Yo, si os digo la verdad No tengo ni idea de Harry Potter Pero se supone que estoy ahí Así que vamos a tener Un poco de cuidado Cuidado, eh Que hay zombies Hay cosas Guau, me he destrozado, eh Madre mía A ver si decimos luego A los dioses de aquí Que no pongan los portales Debajo de cosas En los que me pueda hacer daño Porque vaya, hostia, me he pegado ¿Esto es sangre? ¿Esto es el suelo? Es un parido Vale Atrás Si es el peor del demonio Atrás Vale, hay bastantes zombies Oye, va Espérate que nos... No hay un para la derecha también, eh Vamos Un poquito lag No pasa nada Perfecto Uno muerto, dos muertos Eh, pero bueno Alice Perdón, perdón Lagazo Lagazo, sí Esparazo me ha pegado Vale Eh, aquí hay un... Ah, no, pensaba que era un botón No veo nada ¿Tenéis antorchas? Sí, tengo 19 No tengo muchas Pero tengo por aquí Pues vas a tener que ponerlas Porque no vemos un cojón Vale Me voy a poner... Espera, te voy a poner justo aquí Vale A ver, a ver qué es esto Ah, ese es el spawner Uf, que me caigo Vale, voy a ponerlo Aquí, lo han generado aquí Tenemos que romper aquí Voy Entra, ilumina, por favor Espérate que me vas a pegar una castaña Chufla, chufla Vale, dale eso Ok, listo ¿Esto qué es? Vale, hay un sombrero de cuero Lo voy a quedar ahí Y poción de veneno arrojadiza Hay una... Poción de lentitud arrojadiza Y... Poción de debilidad arrojadiza Pues voy a quedar yo la de veneno Si os parece Quedaros una cada uno Que hay tres en total Yo la de witness Alice más gonagall Coge de ahí... ¿Qué pasa de nosotros? Una poción Esto me estaba cotilleando ¿Pero cotillea con nosotros? Claro Vale, ¿esto qué es? Toma, procuro el portillo Me asustó Vale, nada Vale, aquí no hay absolutamente nada ¿Más prisiones? ¿Qué es? Es una palanca con recto ¿Se puede dar? ¿Así? ¿Se ha abierto? Ah, sí, sí Está abierto ya Vale, vale Manzana dorada Dos pepitas de oro Una montura Dos calebras de esqueleto Dos atorchas Me voy a quedar porque... Uy, qué bien Armadura de oro Quédatelo todo Luego ya... ¿Sí? Vale, luego tiraré si no Sí, cógalo Sí, sí, luego vemos Vale, aquí en la derecha Tenemos otra... Tenemos algo aquí en la derecha Y aparte también hay un respawn de estos Hay un spawn de enemigos ¿Es aquí? Sí Dale Dios Vale, que aquí se cargue de la... Hostia No veo Joder, Alice Las hostias que me pegan, eh Perdón Spawner yo Las hostias que me pegan No hay caja Así con el cofre aquí Hostias Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete de diamantes Dos manzanas Y un rosal Por el rosal Madre mía con las cabanas Madre mía con las cabanas Tuve el rosal Me lo quedo Aunque luego lo tiraré seguramente ¿Qué es eso que hay ahí abajo? Vale, me traigo también el arco, ¿vale? Me traigo la armadura de... Es verdad que hay algo rojo ¿Esto qué es? A ver... ¡Es un cofre! A ver... Ah, a ver... ¿Esta palanca? Tres esmeraldas Cuidado Espera, espera, espera A ver si le vas a dar algo Y me vas a tirar Y a mí Espera, debía coger todo esto ¿Esto qué es? El libro encantado La carne, hueso No lo llevo y esto también ¿La has dado ya? Vale ¡Ah! Rompemos A ver qué es No, no funciona ¿No se ve todo esta? Sí, se aporta esta puerta, ¿no? No sé Yo creo que sí Se aporta esta ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Hostias! ¡Pero no veo nada! ¡Caramelo! ¡En camino! ¿Por qué no ponéis todas las mierdas, tío? ¡Ay, Dios mío! Vale, saca el arco Vale, ahora, chavales ¡Ahora! ¡Chúfale, chúfale! Me hemos venido Vale, y el resto ¡Ey, aquí abajo! ¿No? ¿Eso qué es? ¿Qué es? No Madre mía, me han estado vivo, ¿eh? Sí, aquí hay una lana Sí Vale, estoy curadito Y aquí no hay un respawn ¿Y dónde han salido entonces? ¿O lo habéis roto? No sé Algo pasa No sé, la verdad La verdad es que Esto es muy extraño todo La verdad es que sí Las palancas son un poco... Un poco raras, ¿verdad? Vale, hay un montonazo de prisiones ¿Cómo se ilumina, tío? Es que no me da muchas veces Con antorchas Sí, pero que no me deja... Da como falla a veces Me he llevado todas las calaveras estas, por si acaso ¡Ey! ¿Y esto qué es? ¡Oh! ¡Calaveras de atrás! ¿El qué? ¿Tú qué? ¿Y esto? ¿Cómo lo has dado? No, la calavera Ah, ¿qué es una calavera? Joder ¡Ah, hostia! De fondo ¡Hostia! Pero eso se ve ahora, ¿no? No sé A ver Yo le he puesto la antorcha ¡Eh! Aquí hay más cositas, ¿eh? ¡What the fuck! Se entra por aquí, ¿eh? ¿Ah, sí? Pues ya no A ver Por ahí se entra Ah, por ahí se entra ¡Eh! Aquí hay otro bicho ¡Ah! Otros cuatro diamantes así por toda la cara, tú Voy para allá Es verdad Ahora que he visto lana ahí No hemos visto cama ni nada, ¿no? Pero bueno Mira, se entraba por ahí Ah, pues sí ¡Ahí va! Me cago en la hostia Entra vosotros Está limpio ¡Ja! ¡Qué valiente! Anda que... Menos mal que me he metido yo en el portal de valientes Porque desde luego tú no te lo merecías Vale, este es el cofre que he visto antes Que he visto unos cuatro diamantes así ¡Jua! Aquí hay dos cascos de hierro Que si no tenéis armadura ¿Tú tenéis armadura vosotros? Yo no Yo sí Vale Tú la tienes en los TV, ¿verdad? Tienes puesto el mod esa y todo el fan Vale, pues me pongo yo el casco Vale ¿Y ahora por dónde es? Ah, pues no sé A ver Tiene que ir a algún sitio, ¿no? Podéis ver el mapa así un pelín o algo En plan, a ver si esto lleva... Es verdad, si falta... Si acabamos por abajo, a ver si hay algo aquí Sí, vamos a hacer algo Que alguien vaya hacia arriba A ver si ve algo arriba o lo que sea Vale Yo no sé si habrá algo debajo No lo sé, creo que no No tiene pinta, ¿verdad? Aquí hay unas escaleras ¿Ah, sí? ¿Dónde? Aquí... Ah, es verdad Si tenemos aquí escaleras ¿Esto lo hemos investigado? Aquí hay una paranca No Vale, Nina No hace nada la palanca Esto se abre No, Nina, Nina Voy para arriba Ay, no veo nada Vale ¡Eh, otro cofre! A ver Mierda, he tirado la poción sin querer Fuck Eh, un michero Cubo de agua Eh, barrotes Y trampillas de hierro Caca de vaca Uy, ¿eso qué es? Me dan bastante miedo las palancas, ¿eh? Porque la mitad funciona La otra mitad no Anda, esto es un... Aquí ahorcaban a los estos, tú A los prisioneros Ah, mira Acabas de verlo Eh, mira, pero esto se puede subir Sí A ver, y por aquí también A ver, por aquí Y por aquí, por aquí Estoy subiendo, ¿eh? Voy, voy, voy Pero es que no veo nada, tío O sea, darme alguna antorcha Porque es que... Eh, toma Fuck, eso no No Mi espada Me ha quitado la espada Dámela aquí Te doy aquí un par de antorchas Te vas a tirar aquí Te vas a tirar aquí ¿Mi espada? Sí Mi espada está alante Vale Laj Laj ¿Eso quién es? ¿El prisionero también? Sí, debe ser Oh, fuck Vale, pensaba que se Joder, pensaba que saltaba mucho más No, no, no Casi, pero no Dios, Margarito Me dio Unas piernas poderosas Vale, aquí es Mira, ahí veo la calle, tú Eh, veo Ballinas volando ¿Qué coño es eso, tío? ¿Ves eso de aquí? ¿En la calle? Hay como un pez volando ¿Vallenas? No sé Es algo No sé, abre y míralo Apo también No sé, supone que estamos en una... ¡Hostias! ¡Qué es agua, tío! Mira, ballenas Oh, sí Me ha caído ¿Qué está pasando? Vale, que sí Que no es una ballena volando Es que el agua no se renderiza Oh, eso parece No, que estamos en el agua Sí, creo que sí What the fuck O sea, qué tonto el último, ¿no? Eh, fíjate que estoy viendo ahora Cómo gotea, o sea que... ¿Y cómo carajo salimos de aquí? ¿De qué salimos aquí nadando? What the fuck Ah, por eso ponía buena suerte saliendo Hmm, curioso Prisioneros de Azkaban Qué perro Pero tendrá que haber algo para salir de aquí Un barco Tampoco podemos No se puede generar el barco para el agua No, vamos a tener que salir nadando hacia arriba Sí ¿Y si morimos? Pues morimos Habrá que intentarlo Espérate Eh, se supone que aquí arriba hay más agua Porque está todo goteando Sí Sí, sí, sí Estamos debajo del agua En fin Eh... A ver No le des más vueltas Sí, sí, sí Sí Lo que no sea que altura Aquí me pone en el mapa Qué altura es lo del agua En plan, qué altura es Perdón Estamos en el 29 29 Bueno, yo creo que sí que podemos llegar arriba el todo, ¿eh? Venga Vamos a darle un try Espérate Pero ¿por dónde vamos a salir? ¿Seremos todos por el mismo sitio? Alice, tú primero Espérate, espérate Porque yo primero Espérate, espérate Porque yo no tengo comida Y estoy a poca vida Yo tengo la... No sé si estoy viendo allí Eh... No, que estaba viendo algo Pero creo que es por el efecto del agua o algo A ver Madre mía Alice, ¿tienes comida? No What the fuck Entonces... Tía, no puedo picar eso ¿Tenéis comida vosotras? Nada, nada Venga, va Eh... Le voy a dar el try Le voy a picar y le voy a dar el... Vale, ¿seguro? Vale ¿Estáis preparadas? Espera, espera Seremos todos por el mismo sitio Espera, voy para allá No, déjame salir Déjame salir, Kirsa ¿Ya estáis ahí? Que no te estoy impidiendo salir Sí, estamos delante de mi pantalla Vale, pues... Cuando queráis En... Venga, va Una... ¿Ay? ¿No puedo? Sí, ¿no? Me pido la última Vale, ahora sí Uf Vale, estoy fuera Estoy saliendo Estoy subiendo ¿Qué cojones es eso? No sé, pero tira para arriba Me muero, yo creo, eh Dios ¡Corre, compañero! ¡Corre, corre, corre! ¿Por qué me ha llevado al agua? No creo Vale Vale, podéis salir Podéis salir, he salido Vale, vale, vale He salido ¡Ay! Hay otro templo ahí abajo ¿Qué es eso? Hay un templo ¡Alice, corre! Me ahogo Me ahogo ¡Vamos, Alice! ¡Que no, que no! ¡Que no te ahogas! ¡Que no te ahogas! Joder, es increíble Como has salido hacia la superficie Y mueve las piernas Joder A un corazón, un corazón Vale, pues a ver ¿Cómo es esto desde arriba? No, no soy un carajo, tío A ver, la verdad Para ser una mazmorra Y un no sé qué De prisioneros De las cabanitas Lo que tú quieras Es un poco cutre No te voy a engañar O sea, hay dos cofres y medio Y poco más Sinceramente, pero bueno Ya No ve ni un boss No ve nada, ¿eh? Vale, pero lo que sí que he visto Es aquí ¿Hay varios? ¿O es ese que yo he visto? No, es... Ah, claro Sí, aquí hay un templo Vamos a ver si podemos ir al templo Aunque... Yo no puedo, ¿eh? Yo estoy a un corazón Olvidados Mira, vamos a la islita Que hay aquí justo a su derecha Vamos súper lento, ¿no? Vamos, que hay un bloque, ¿sabes? Sí, así nos podemos, yo que sé Hacer un... ¿Tenéis camas o algo? No, ¿no? Alguna cosilla tengo Camas no, pero... Y a todo esto ¿Cómo volvemos ahora a nuestra base? A nuestro sitio Buena pregunta Que igual nos interesaba tanto salir de nuestra mazmorra De esta prisión Bueno, pero es como hemos salido Podemos volver a entrar No, ¿eh? Que sí, hombre No lo veo yo, ¿eh? Alice no llega, ¿eh? Eso lo digo yo Alice no llega Pero vamos a ver La cosa es comer, ¿sabes? Antes Joder, y otra cosa ¿Qué coño hace aquí un gato solitario? Hay un gato Algo de comida Es verdad Vale, pues aquí tengo yo un poco de tierra Eh, un blocking Sí, lo he visto antes ¡Socorro! ¿Qué ha pasado? No sé, algo súper chungo por delante de la cámara ¿En serio? En la pantalla, sí Vale, creo que eso tiene algo que ver con el templo He tenido... ¡Uy, Dios mío! ¡Qué chungo! Se con cuenta la leyenda Y creo que es así ¿Te ha parecido algo tipo... No sé, así como un poco cuadriculado Un pez tipo globo gigante Que te ha hecho un plan de como... ¡Bum! Sí, tío, y se ha ido Creo que los rumores sean ciertos, muchachas Creo que estamos perdidos Nos voy a engañar, no sé ninguna historia Estamos muy perdidos Y no sé qué ha sido eso lo que te ha pasado Pero bueno... Pero también hay árboles No sé, ¿alguien tiene una caña? Estamos un poco aquí... Estamos un poco... Estamos un poco aquí solitados ¿Tienes hilo? ¿Tienes hilo? Sí, tengo uno Vale, pues perfecto Tengo para una caña, dame Toma Yo soy la dueña pescadora aquí Toma Tengo también una tela de araña ¿Se puede hacer hirlo con esto? No, suficiente, suficiente Ah, ¿pero se va a hacer? Es que nunca usaba la tela de araña Con la tela de araña puedes hacer lana, en principio, creo ¿Ah, sí? Pues necesitas más, supongo Vale, pues tenemos aquí una pequeña islita ¿Me puedo cargar el gato de este? Sí, ¿verdad? Pero no pasa nada O sea, quiero decir No te vas... Toma Vaya, hay lag, ¿no? ¿Pobrecito? Es supervivencia, compañera Es supervivencia Es o él o nosotros ¿Supervivencia de qué? Pero si el gato no te va a hacer nada No ha muerto Lo hemos liberado de su prisión corpórea Sí, claro Sí Igual que nosotros Vale, pues tengo la caña Vale, ¿y qué hacemos nosotros, Mitra? Vamos, ¿tú tienes vida, Alice? No No ¿Y si comes? ¿Me picas para piedra? Porque necesitamos un horno Eh... No va a haber piedra, quizá Sí, si picas para abajo, sí, coño Si pico para abajo, todo esto es arena Que no, picas muy para abajo y hay piedra Y me hago ¡Ay, Dios mío! Venga, voy para abajo Oh, my God Pero no lo hagas Pero no lo hagas en el agua Picas de la tierra para abajo y ya está No te has escuchado abajo el agua Ya estoy Ya estoy Uf A ver, he picado un poco de piedra Toma, ¿dónde estás? Eh... ¿Hay un poco cuánto? Necesito ocho para hacer un... Pues si tenía piedra antes de salir, toma Para hacer un horno Haz un horno ¿Tienes madera? Tengo madera Porque si no puedo... Está aquí, la mesa de kraft está aquí Ah, vale, vale, señorita tranquila Madre mía, eh Yo creo que es para el oxígeno Me ha faltado oxígeno al subir Si no pasa un horno Ah, no... ¿Cómo no? Con ocho de piedra Es que no me valen los ladrillos de piedra Fuck, vale ¡Ay, Dios mío! Ahora sí, horno Ya está, ya está, ya está Estamos salvajes, estamos salvajes ¡Ay, Dios mío! Apongo que aquí ya está, ya está, ya está Vamos a poner justo aquí Uy, ¿dónde no? Es que con la lluvia es complicado, eh Vale, ya tenemos por aquí el hornito Eh... ¿Tenéis mucha madera? ¿El trigo vale para... Para eso? No, no, no El trigo no arde Pues tengo uno de madera Tengo madera, tengo madera Además, mucha Yo no sé para qué me ha dado el gato Si no me ha dado una Fuck Bueno, pues nada Y aún así ha salido liberado Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a quedarnos por aquí este episodio, ¿vale? Porque ahora mismo Entre que Kirse no pesca un pimiento Y no hay madera para descender eso O tampoco hay mucho Pues me quedamos por aquí el episodio No, bueno, ella tiene tres Pero tampoco hay mucho más Bueno, allí podríamos ir a la isla Así no Pues sí Pues si puedes ir allí en plan a cazar Bueno, ahora iremos para allá Así lo dejamos para el siguiente capítulo Madre mía Mira en el minimapa Todos los monstruos que hay Los rojos Los rojos son monstruos, ¿vale? O sea, veis arriba a la derecha A todos los monstruos que hay Están todos bajo el agua Así que Ah, si están ahí flotando, tú Yo creo que es eso Lo que te has saltado antes en la vista Así nada, gente Ahora sí que sí Un placer Un buen SLC Y, en fin Esperemos que en ese templo que hay ahí Si es que bajamos Porque no creo que bajemos Porque la hemos pasado muy canutas No sé A ver cómo salimos de esta De esta zona O de esta dimensión Ni siquiera sabemos dónde estamos Ni siquiera sabemos si estamos Siquiera en la misma dimensión O planeta En fin Ahora sí que sí Un buen SLC Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Bye 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 bye